Música Seguimos honrando a nuestra Santísima Virgen María. La honramos y la veneramos a ella, nuestra Madre Hermosa, a la Virgen nacida en Jerusalén. Por eso te honramos en este momento de oración con el Rosario de las Alegrías de la Virgen de Jerusalén Y decimos Ave María Purísima sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Les pedimos una vez más que nos acompañen Ustedes allí en silencio Colocando todas sus intenciones Ahí a los brazos de Mamita María Donde ella coloca a su amado Hijo Mis intenciones Las intenciones de todos ustedes que nos están escuchando Para honrarla y seguirla venerando en este y todos los días Mamita María Mamita María Te pedimos una vez más Tu pueblo te clama Que intercedas con nosotros Dándonos la salud Dándonos la sabiduría de tu amado Hijo Para seguir llevando esta situación Te colocamos Mamita María Te colocamos Mamita María en estos momentos A todas las personas que están enfermas Que padecen y sienten A todos Mamita María Para que tú los consueles A través de esa intercesión poderosa ante tu amado Hijo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haz Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Primer misterio La natividad de nuestra madre En Jerusalén Y su dulce nombre de María A una virgen desposada Con un hombre llamado José De la casa de David El nombre de la virgen Era María La Santa Escritura No nos da datos del nacimiento de María Pero según algunas tradiciones La consideran descendiente del rey David En cambio El evangelista San Lucas Revela el nombre de la doncella Que va a ser la madre de Dios Y su nombre era María El nombre de María Traducido del hebreo Miria Significa doncella Señora Princesa Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino A Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Santísima Virgen, que por tu nacimiento y tu santo nombre, seamos nosotros merecedores del amor del Padre, y por ti llegar a Jesús, tu Hijo amado. Amén Segundo misterio de alegría El ángel Gabriel le anuncia el nacimiento de Jesús El ángel le dijo No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios Vas a concebir en el seno, y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel dejándola se fue Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Oh María, Virgen de la escucha, tú eres la llena de gracia, tú eres la humilde esclava del Señor Tú has dado libremente tu sí al anuncio del ángel, y te has convertido en madre del Hijo de Dios hecho hombre Enséñanos a decir siempre sí al Señor, aunque nos cueste, Amén Tercer misterio de alegría María visita a su pariente Isabel En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno E Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y exclamando con gran voz dijo Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu seno Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Jesús que ha tomado cuerpo en ti, vas a visitar con gozosa premura a la anciana prima Isabel para ponerte a su servicio A tu saludo, su Hijo es santificado por la presencia del Salvador Enséñanos, Madre de Dios, a anunciar y llevar siempre a Jesús a los demás Cuarto misterio La natividad del niño Jesús en Belén Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento Y dio a luz a su Hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre Porque no tenían sitio en el alojamiento Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh María, Madre siempre virgen, en la pobreza de una cueva has dado a luz a Jesús Venido al mundo para nuestra salvación, tú adoras como Hijo de Dios al que has engendrado Guíanos por el camino de una fe viva en Jesús, nuestro Señor y Salvador, Amén Amén Quinto misterio Presentación del niño Jesús en el templo Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentárselo al Señor Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor Y para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh María Santísima, enséñanos a que también nosotros cumplamos los mandatos que nuestro Padre Eterno nos ha dado desde el principio Sexto misterio Las bodas de Cana de Galilea Tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús Fue invitada también a la boda Jesús con sus discípulos Y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús, su madre, no tienen vino Jesús le responde, ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora Pero dice su madre a los sirvientes, hagan lo que Él les diga Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh María, que nosotros a semejanza de los servidores de Galilea, seamos obedientes a tu mandato, en hacer lo que Jesús nos diga Séptimo misterio María es elevada al cielo y coronada como reina del universo Y se abrió el santuario de Dios en el cielo Y apareció el arca de su alianza en el santuario Y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada Una gran señal apareció en el cielo Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies Y una corona de doce estrellas sobre su cabeza Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario Y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza Oh María, Reina de los Ángeles y de los Santos, coronada de gloria y honor en el gozo sin fin del paraíso Tú brillas delante de nosotros como estrella de la mañana Enséñanos, Madre, a caminar por el mundo con la mirada puesta allá donde está el gozo auténtico y definitivo Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia, vida a dulzura y a esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Letanías a María Inmaculada Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Jesucristo, óyenos Jesucristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Dios Santo, Trino y Uno Ten piedad de nosotros Virgen Inmaculada entre todas las vígenes Ruega por nosotros Virgen Inmaculada en tu concepción Ruega por nosotros Virgen Inmaculada de Dios Padre Ruega por nosotros Madre Inmaculada de Dios Hijo Ruega por nosotros Esposa Inmaculada del Espíritu Santo Ruega por nosotros Templo Inmaculada de la Santísima Trinidad Ruega por nosotros Imagen Inmaculada de la Sabiduría de Dios Ruega por nosotros Aurora Inmaculada del Sol de Justicia Ruega por nosotros Arca Viva e Inmaculada donde descansó Jesucristo Ruega por nosotros Vástago Inmaculado de la Raza de David Ruega por nosotros Camino Inmaculado que llevas a Jesucristo Ruega por nosotros Virgen Inmaculada que triunfas sobre el pecado Ruega por nosotros Virgen Inmaculada que pisas la cabeza de la serpina Ruega por nosotros Reina Inmaculada del cielo y de la tierra Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Señor Acordaos oh viadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a vuestra protección Implorando vuestro auxilio Haya sido desamparado Animado por esta confianza A vos acudo Oh Madre Virgen de las Vírgenes Y gimiendo bajo el peso de mis pecados Me atrevo a comparecer ante vos Oh Madre de Dios No desechéis mis súplicas Antes bien Escuchadlas y acogedlas Benignamente Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida La toda Santa Virgen María de Jerusalén Intercede por nosotros tus hijos Ante nuestras súplicas Desde Getsemaní de Jerusalén Donde tú moras Pedimos tu amor y protección De día y noche Santa María de Jerusalén Ruega por nosotros Así como tu hijo oraba en Getsemaní En su agonía por amor Enséñanos también El mensaje que diste a los servidores En bodas de Cana de Galilea Cuando tú dijiste Hagan lo que él les diga Instante en el cual se manifestó La gloria de tu hijo Jesús de Nazaret Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les pedimos Primero les ofrecemos Muchas gracias por estar allí Y a continuación No, no sé No, no cambien el dial Porque seguimos Con el último día De la novena A la Santísima Virgen A su natividad A la natividad De la Santísima Virgen María Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario